... Bahías solitarias, aguas cristalinas y cálidas temperaturas durante todo el año. La costa oriental de Chipre es un importante enclave turístico. Una de las playas más bonitas es la Bahía de la Higuera. Viene gente de todas partes para ver la Bahía de la Higuera. Tengo esta empresa de deportes acuáticos desde 1975. En aquella época estaba en mitad de la playa. Tan solo tenía una barca, un barquito de pedales, una canoa y algunas tablas de windsurf. Y ahora mire lo que tenemos. Para combinar la playa con cultura, nada mejor que visitar la ciudad portuaria de Larnaca. Un poco más al sureste. La iglesia de San Lázaro data de finales del siglo IX. Los hoteles se suceden a lo largo del paseo marítimo de Finiscoudes. Nombre que hace referencia a las palmeras que escoltan el paseo. Desde el puerto se puede tomar un barco para ver un lugar único. El Zenobia. Es el barco naufragado y accesible más grande del mar Mediterráneo. El barco se hundió en 1980, a tan solo dos kilómetros de Larnaca, con una carga de más de 100 camiones a bordo. Buceadores de todo el mundo vienen a ver el Zenobia. Está lleno de meros, barracudas. La vida marina allá abajo es impresionante. Estamos hablando de un barco de 180 metros de eslora. Es como una montaña de acero bajo el agua. Para los buceadores, una experiencia única. Estoy un poco nerviosa. Rovenbair empezó a bucear hace dos años. Ahora está preparada para bajar a ver el Zenobia. Se requiere haber cursado una serie de horas de buceo para poder explorarlo. Pero sea cual sea la experiencia de los turistas, no pueden bajar sin monitor. Los buceadores profesionales pueden descender hasta las bodegas del Zenobia, a más de 40 metros de profundidad. Los principiantes se quedan en la superficie del buque a unos 15 metros. Pero fuera del agua, Chipre también tiene mucho que ofrecer. Se trata de la isla más boscosa del Mediterráneo. A los pies de los montes Troodos, yacen pueblecitos idílicos. Uno de los más antiguos es Lofu, con sus casas de piedra y sus estrechos callejones. Aquí, el café chipriota se sigue preparando de forma tradicional, en una jarrita de cobre sobre arena caliente. Pocos kilómetros más allá, se elabora uno de los vinos más antiguos del mundo, el Comandería. La tradición se mantiene desde hace más de 3.000 años. No vendimeamos hasta que la uva está bien dulce. Luego la dejamos 8 o 10 días bajo los fuertes rayos del sol. Entonces, la uva pierde mucha humedad por la evaporación, y finalmente la llevamos a la vinería, donde se prensa para extraer el zumo. La exposición al sol le otorga ese color tan característico. Además, así conserva durante más tiempo sus propiedades. Tras la cata, merece la pena continuar el viaje hasta el suroeste de la isla, hasta la roca de Afrodita. Según la mitología, este fue el lugar de nacimiento de la diosa del amor. Muchas leyendas envuelven este lugar. Según la leyenda, tienes que rodear nadando la roca tres veces en un sentido y otras tres en el otro. Y entonces, se obtiene la juventud eterna. Aún no lo hicimos. Quizás mañana. Otra leyenda asegura que las parejas que juntas rodean la roca a nado serán recompensadas con el amor eterno. Y si no se consigue el amor o la juventud eterna, solo por contemplar un atardecer como este, el esfuerzo habrá merecido la pena.